Ahí está, ya la aprendí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esperá No, no Salí a las piezas de las cuatro, once Cuando salí tenía otra Cuando vine para acá, se me empezó a pegar, boluda Me pegó un cagazo y ahora lo veo Esa es la estática, boluda, pero está lejos Está viniendo para acá Ay, la concha de la lora La pibita de las camasitas Me dijo que le tocaron la pierna Que le apretaron la pierna Ay, mierda, se vino para acá Pero se vino para acá, pero tú vas No ¿Te ha prendido el aire algo? ¿Qué sé yo? Sí, creo que sí Tomá, pero no No, no, no fue la mierda No, la concha de la lora Ahí está Es fácil, largo, boludo ¿Ves? Ay, la concha de la lora Ay, la puta que te parió ¿Por qué?